Presidente de la República, conoceremos algo turbio del mandatario Martín Vizcarra en el 2019, ¿pasará ya un poco más la calma el año que viene? A ver, este 2019 va a ser un año muy fuerte para el presidente Vizcarra, está tratando de hacer un excelente papel, acá sale él, ¿no? El emperador, un excelente papel, pero como siempre tiene enemigos ocultos y va a salir a la luz entre dos semanas a dos meses, problemas que tiene que ver, ¿qué te puedo decir? Un problema que él tiene que ver con algo que tiene que ver con jueces, con corrupción. Ahí están los malulos. Le están haciendo la gamita al presidente y hay personajes que ustedes ni por acá pensaban, gente respetable de la élite política, que va a salir a tumbar al presidente Vizcarra. Miren, yo acá les quiero acotar que Milagros no es una persona que esté muy metida con el tema político, pero sus cartas los está describiendo así, con la objetividad del caso. Y ahí está, las ratas, esas ratas que siempre hay en varios lados. El problema, claro. Ahí está, bueno, entonces tendrá que cuidarse las espaldas el presidente Martín Vizcarra. Así es, él está, esta etapa él tratará de, todavía no estaba muy ordenado que digamos, él es una persona muy autónoma, sabe tomar decisiones, pero últimamente le están cantando al oído personas que supuestamente son gente de peso y él trata siempre de aprender de ellos para mejorar este gobierno, para hacer quedar bien al antecesor que fue Pedro Pablo Kuczynski y la misma gente de su propio partido lo van a traicionar y lo van a meter en un problema. Es lo que estoy viendo. Keiko Fujimori, ¿qué pasará con ella? ¿Será el 2019 todavía un año más en cárcel o sale? Va a salir ella, va a salir, sale en seis días, seis semanas, seis meses, para mí es mucho. Ya, entre seis semanas, que son un mes y medio, entre hoy a tres meses va a salir ella de prisión. Ahorita tiene problemas, pero más adelante la carta del árbol, la carta de la fidelidad, indica gente que está muy pegada a ella ayudándola. Y están, va a haber movimientos políticos que lastimosamente la van a favorecer, puesto que lastimosamente no tiene ella nada comprobado, nada comprobado. Ella se va a agarrar de eso y va a salir de prisión, va a salir, está por salir ya, va a salir. Bueno, ahí está justamente estos días se sabría, entonces, si le dan el tema de salir de la cárcel, pero su proceso, ojo, continuaría en los exteriores. Así es. Vamos también a conocer, ahora hay un polémico muy mencionado fiscal de la Nación, el señor Chavarri. ¿Se mantiene en el cargo o sale por fin el 2019? Sale, 2019, ahí está. El hombre que está con el chicote, ahorita está siendo castigado, apuleado, se ve descubierto la carta de la luna, es gente que cercano a él lo han traicionado. Y la carta de la torre que se va por la pata de los caballos, se va horrible. Entró por la puerta de adelante y se va por la ventana. Qué pena porque a pesar de que... Se ha cerrado muy bien, o se está cerrando. Se ha cerrado muy bien y ha tratado, no sabía él que iba a pasar esto. En el arca abierta el justo peca y eso es lo que pasó con este señor, que no lo conozco, pero yo veo que tenía muy buena voluntad de hacer crecer al Perú, pero, racimosamente, la tentación fue grande y mira, pues, los resultados. Les hagan por así, teniendo su trapito al sol del fiscal. Bueno, y hablando justamente para no desligarnos del Poder Judicial, el fiscal Domingo Pérez, ¿cuál es su situación? ¿Se mantiene dentro de estos procesos o también tal vez le hacen dar un paso al costado? Están hablando para que se vaya en la carta del barquero, la carta, la primera carta de las estrellas, me están indicando que le están diciendo que se vaya en una forma decente, que se retire, va a haber una mujer del partido de él que va a sacar cara por él y va a apoyarlo, no sale mal parado, siempre hay algo que lo va a salvar y sí se retira, sí se retira, pero no ahorita, se retira todavía en tres semanas, tres meses es demasiado. Sí se llega a retirar, pero va a haber gente que lo está protegiendo y una mujer que va a salir a hablar de la palestra protegiéndolo y aparte otra mujer que va a salir destruyéndolo, ¿no? Una lo construye y la otra lo destruye. Bueno, sabríamos por ahí quién puede ser, ¿no? Vamos a ver. Ah, con la Fórmula 1, señora K, como hemos estado viendo, no se sabe, la verdad que no se sabe. Miren, todo lo que puede acontecer en el año 2019. A ver, hablando un poco del tema fujimorismo, ¿qué pasará con el señor Alberto Fujimori? ¿Regresa a la cárcel? ¿Ya debería irse? Porque se anuló su indulto, pero tal vez sigue en el hospital. Está alargando la situación, va a salir favorable para él, está durmiendo esto y hay, por ejemplo, otros problemas más grandes, supuestamente políticos y el señor Fujimori todavía no se va a prisión, pues, en serio, te digo en las cartas, su salud va a menguar y de verdad va a tener problemas fuertes. Entonces, entre hoy a 16, a 20 días, muestra la carta que no va a haber una mejoría en su salud. Está tratando de mantenerse fuerte, pero a nivel energético está muy mal y eso va a favorecer a que, por el momento, no lo metan preso. Las cosas pueden cambiar, dicen mis cartas. Si entre hoy a 20, 24 días no se ve el resultado, él se queda libre. Hay que esperar 20, 24 días. Si después de 24 días, por ejemplo, si antes de los 24 días se va a preso, se va, porque está con un pie y medio para regresar, pero siempre hay una carta que lo salva, dicen mis cartas. Tiene ahí su ángel guardián, el señor Fujimori. Y su hijo, Kenji, que anda un poco desaparecido en la política, pero anda haciendo sus cositas, ¿no? A través de las redes sociales se sabe. ¿Qué pasará con él? Él está moviéndose, puesto que Kenji es una persona de mucha fe, según veo mis cartas, va a salir muy bien parado, tiene un as bajo la manga, va a hablar, es como que estuvieran diciéndole que se aguante, porque él va a hablar de un personaje muy poderoso y eso va a provocar un hecatombe a nivel político. Están que lo aguantan, lo aguantan para que él no abra la boca, puesto que tiene un as bajo la manga, ¿no? Acá tú ves que hay un zorrito agarrando una paloma y esta es la carta de la confirmación y la carta de oros, que él sale muy bien parado en esto. Él está correteando, viendo, está llenando pruebas para poder, con su papá o su papá, que salga bien parado, y va a haber un terremoto político, va a haber purga política. Este 2019, siempre digo 2020, este 2019 va a haber muchos cambios políticos, los grandes caerán y los chicos crecerán.